Como no nos vamos a... Lleva la creciente Lleva la creciente Caminamos mas rapido Este video si que... Que paso? Ella viene mas fuerte el agua, ella viene a usar la creciente Esta si es la creciente Esta si es la creciente ya? Bueno nos encontramos en una plena creciente Hay que salirnos por la orilla Cuidado, cuidado, cuidado Si no, le mojas el telefono Le mando armando Uy ahí salgamos, ahí viene la creciente Hoy si Afuera Creciente Salganse Esperen hermano Esperen, nos adelante Increible Ahorita si ya se viene la creciente Hay que salirnos lo mas rapido posible Si no nos va a arrasar Imaginen que ya tiene casi Una hora y media estar lloviendo, es peligroso Si? Aquí se hay lagartos hermano Aquí se hay lagartos Es cierto agarrenme aquí Ah mi sombrilla Dios Todavia no Camine ya Al parecerle Esperate, esperate Me encontre algo Que le paso? Tesoro No, no era nada No, no era nada Vamonos 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 Cuidado con las espinas Yo decía que lo que huelía era a tangrejos Si, así pensaba yo Pero no es el aguachuca Vaya miren Acérquese mano con la sombrilla Ahí está, ahí está Aquí tenemos ahorita Esta pesca bastante grande Imaginen Tenemos plateadas Tenemos plateadas Ahí hay tres plateadas Cuidado Y ahí hay lagartos No, no diga eso Vamos a ver Esperate, deja ver Ahí se agarro pescado Agarro o no agarro bien? Pues yo veo uno que venía allí Allá, allá está Ahí está, en esas hojas Debajo de esas hojas está Ahí está, debajo de esas hojas Ahí está moviendo Esperate Fernando, lo estoy enfocando Quitate No me dejaste de enfocarlo bien Oigan, los chancudos me van a picando ya ¿Qué dice el amigo Tilico allá? Adelante, vamos a irnos por allá César Seguí, seguí Es aquí César el que va siguiendo ¡Eh! Agarro una gran marea pero de basura Vamos a ver Levantala así Levantala así Vamos a ver Sí, sí, sí Vamos a ver ¿Qué hay ahí? ¡Miren este enorme! Ese es de aquellos que les dicen sacateros Creo yo ¿Quiero ver Fernando? Sacatón ¿Cómo les dicen? Ponerlo así, recto Quiero verlo Vamos a verlo bien Vamos a verlo bien Ahí está Ahí está el chacarín ¿Y quién se te iba? ¡Pegame tu camorra! Esperen, esperen Ven Él va a poner la camorra así Te va a borrar hijo Ya vamos a ver Está muy bueno Bueno, qué colazo No te suelto Miras el bicho Pogando esta vida Uy No vaya muy a lo hondo hijo Bueno, sigamos Vaya 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 ¿Qué pasó? ¿La calabada? ¿Se la secó? ¿Qué? Ah pues sí Estamos bien entonces Un romance ¿Un qué? Un remance Corrigiendo Es un remance Allá Hay un derrumbe Incluso ¿Quién va a tirar la atarraya ahí? Vamos a ver Podría enfocar en el derrumbe Vamos a ver Ella la tiró allá Allá está Allá está Ya tiró la atarraya Allá en el remance Salirte para la orilla César Para la orilla Para la orilla Para la orilla Vamos a ver Aquí Ella va a arreglar la china No, al parecer ahí no venía nada ahorita Mucha basura Hay mucha basura Dice verdad Y allí agarró usted No? Solo basura Solo basura también Ahí está la caja Y la memoria Hay tiempo Si Y empezó de allí No sé quién fuese el rengo Después tercero Al final terminé también yo la escalita Bueno Bueno seguimos 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 ¿Cómo se llama? Romance Un romance Ya ni valor de decirlo Un romance Dice usted Un romance Se va a tener un derrumbe No Hola Seguimos recogiendo la bendición de Dios Si, si es cierto Si Claro que si Es bendición De hecho El pescado se identifica Como una de las bendiciones Que aparecen Ahí viene Ahí vienen los chacalines Ahí está Ahí está Vamos a ver Vamos a ver Ahí vienen las plateadas también Ahí está Al parecer la palabra bendición Atrae bendición Chacalín Si Dame sobrero vos Vamos a ver ¿Qué es eso César? Chacalín Chacalín Es Instagram Que barbaridad Pero este le quita el puesto Ese está ¡Ay! No te va a ir 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 ¿No se acordaban? Se me empregó un poquito por ahí el amigo César. Uy, uy, ¿quién me haría quien me cae en este teléfono? Ah, lo colgamos. No quiero decirle ahorita, mejor cuídelo. Ahorita que está en vivo no vamos a decirle. Claro. Cortá. No puede, cortá. Cortá y que me diga. Sí hermano, hermano, no se mueva mucho. Ahí, ahorita ahí agárrense bien. Ahora sí, ya viene fuerte la creciente ya. Con cuidado, con cuidado, no se vayan a caer ahí. Sí. Fernando, con cuidado, está así en la creciente. Esa sí ya es la creciente ya. No, hermano, yo le diría que... Que me cae en este... Ya viene fuerte la creciente, imagínense que hoy sí ya es la creciente ya la que estamos presenciando. Y allá el buen amigo Telico, ¿verdad? Va a rumbo siempre a tirar la atarraya. Ya hemos agarrado algo pescado ya, ¿verdad? A la mitad del saco. A la mitad del saco. A la mitad del saco. Te creo. ¿Pero le echamos piada? Caminamos. Se va. Bueno, y así es como nuestro amigo Telico, ¿verdad? Manuel, ¿verdad? Ese es el nombre de él. Manuel de Jesús Rivera, su esposo, su compañera de vida, Claudia. De esta manera ellos pues se ganan la vida, ¿verdad? Para su familia, para sus hijos, ¿verdad? Su hogar. Muy humildemente, honradamente, ¿verdad? Utilizando este talento que el Señor le ha regalado a nuestro buen amigo Telico. Como lo es pues hacer la pesca, ¿verdad? Y las atarrayas para poder realizar esta labor, ¿verdad? Muy humildemente. Sigamos. Sigamos. ¿Qué se va a apagar la cámara? Permítame. ¡Ey! Se le reventó. Se le reventó. Se le reventó. Vaya. Tenemos una tragedia bastante grande aquí con Censas. Fernando. Se le reventó. Saliste, saliste. Esta es la creciente ya. ¡Ey! Esta la podemos ocupar delante. Vaya está. Son grandes. Eh, muestra la atarraya pequeña que andamos. Ahora andamos fuera de la atarraya porque ya el agua ya está pasando. Quiero ver la atarraya chiquitita, la atarraya. La sombrilla. Ay, Dios mío. La sombrilla es la cosa. ¡Ey! ¡Pocodrilo! 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 Ya me lo había creído. ¿Se asustó usted por ver que un pocodrilo era? Claro que sí. Pero bien, la verdad que damos gracias a Dios, ¿verdad? Y bueno, bendiciones a todos quienes van a ver estos videos. Sabemos que se van a divertir muchísimo. Eh, se van a alegrar, se van a reír, claro que sí. Ay, eso está bueno, es saludable. Y lo bonito pues de que de una manera muy sana, muy, 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 pero muy especial. Incluso yo quiero saludarlos a todos. Y me quito el sombrero para decirles, Dios me les bendiga a todos. Bendiciones, ¿verdad? Esa es la sombrilla que andábamos, va. La sombrilla chiquitita ahorita porque ya dejó de llover ya. Claro, ya vamos. Quiero verla, extiendala. Vamos a ver cómo es la sombrilla desde pequeña en la que andábamos todos ahí los cuatro. Vamos a ver. Miren la sombrilla, si es que es pequeña, va. Ahora sí, ahí va. Ahí va, ahí está. ¿Vale? ¿Qué más, pues? ¡Me la lleva! Ahí está la sombrilla. Con esta sombrilla, pues, hemos... Hemos andado apoyando la cámara de la lluvia. Ahí está, allá, dale, qué bonito de ver, miren los colores. Hasta va como a hipnotizar. ¿Qué? 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 Bueno, y ahora ya casi, ya casi, imagínense ya casi finalizando el video acá de... de la pesca con... con nuestro amigo Tilico. Ya se tiene frío ya. ¿Ah? Se tiene frío. Ahí está el hermanito que nos está abrazando y se para que no se sienta frío. Bueno, ya casi finalizando, verdad, la pesca acá con nuestro amigo Tilico. Y acá nosotros también como grupo salvadoreño Corazón HD, después del reportaje que le hicimos a él, allí en su hogar, verdad, nos venimos a la pesca, a ver, verdad, cómo es que él tira la atarraya de una forma bastante peculiar, que no es muy común ver en las personas, verdad, que tiran la atarraya de esa forma. Vamos a ver, muéstranos por ahí, amigo Tilico otra vez, cómo es que usted tira la atarraya. Para enseñarle aquí a la gente, para que todos nuestros suscriptores vean, verdad, todas nuestras personas que nos siguen puedan ver acá cómo es que él tira la atarraya. Sí, muéstranos ahí, vamos a ver. Está aplastando mi tira. Y ahí se va. Eso. Con una mano. Qué buen tiro, amigo Tilico. Le felicitamos por ese tiro. Con una mano tiró la atarraya y luego ahí depende, verdad, del pescado la que viene. La bendición de Dios. De la bendición de Dios. Bien dicho nuestro buen amigo Tilico, verdad. Sí, eh. Sabe él que cada tiro que él tira, pues ahí, la voluntad de Dios es la bendición que él le quiera regalar, verdad. Sí. Es evidente que a Montes sabemos que en muchas ocasiones, como puede, verdad. ¿Verdad? Caer pescado, pues bastante. No solo uno bendito, el dinero que él dice Mario. Eso, claro que sí. ¡Ah! Bien, así que ahí está, verdad, esa bendición de lo que es la fe. ¿Será que va a crecer más el río o el amigo Tilico? No, ya no. Esto es lo que iba a hacer. Ah, esto. Compadrilo. Compadrilo. Sí, sí, sí. Pero... Aquí viene la basura. Aquí vemos la basura. Sí, sí. Se ve que... Bueno, a ver si se ve que va a crecer más o... Pero sí se ve que lleva bastante basura. Cuando empiezan a bajar basura, sí dicen que sí, es que... Se vienen las grandes crecientes. ¿Sabes si era cierto? Sí, sería cierto. Y aquí andamos en el río de La Palma. En Carasucia, San Francisco Menéndez, verdad. El departamento de Huachapan, El Salvador. Verdad, nuestro bello país, El Salvador. Muchachos, yo creo que aquí nos despedimos. Ya, verdad. Vamos arriba. Nos vamos a comprar llenas. Por verdad para todos nuestros buenos amigos, verdad. Nuestro amigos que nos ven en estos videos, a todos los suscriptores. Verdad. Yo creo que nos vamos a despedir más arriba cuando ya estemos con el amigo Tilico arriba. Para que él también se despida. Sí, vamos a caminar. Y vos, frío, en danza. Yo ni te creo que ande frío, fíjate, porque mirá, vos aguardas calor, fíjate. No sabías que... No, 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 no. Viene así, es que desde Nicaragua el salvador de... Jajaja, de Nicaragua. No, 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 no. ¿Verdad? Seguí así, seguí así. Aquí en La Palma. Seguí así, que malos son dichos. Desde Colonia La Palma, El Salvador, algo así, en el departamento de Guachapán, El Salvador. así es que ya regresamos ya de la pesca ya a punto ya de despedirnos de irnos para la casa descansar pero después de andar pescando acá por el río en esta tarde ahí vemos al buen amigo manuel verdad conocido como tilico ahí ya viene hermano armando que le pasó se lo comió un lagarto ay dios mío y qué le voy a decir a la esposa de él digo yo con más que conmigo andaban a decir que que por mi causa se desapareció no sé que lo tenemos cuidado 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 mucho cuidado ahí agárrese de la rama bueno bueno dándole gracias a dios primero porque dios los bendició para lo que es la sopita si si vamos a ir a tomarla primero dios y bendito sanóme el señor que dios lo bendita más de todo cayó verdad de todo que bueno vamos a hacerlo para acá para despedirnos vamos yo para quedemos armando para despedirnos ya de los vídeos ya que van a salir varias partes que salieron prácticamente salieron esta es la final de la pesca verdad desde el reportaje para ubicémonos aquí para que salga acá bien bonito el el paisaje del río todos todos imagínense ya que todos todos nosotros no viéramos en el grupo va a salir a bien bonito los niños acá nuestro amigo telico verdad vayas miren vamos a organizar ordenemos no hay para despedirnos ya bueno vamos a comenzar acá con primero con mano armando verdad vamos a comenzar acá de ya despidíamos ya de los vídeos hermano armando cómo le pareció a usted esta aventura me pareció una aventura muy linda muy especial doy gracias a dios porque pues hubo lluvia verdad esta alegría en el grupo hubo pescado hay pescado sale una sopa yo creo que nuestro amigo tílico nos va a convidar ahí esa razón damos gracias a dios y también deseamos ver a que los suscriptores pues puedan siempre estar viendo nuestros vídeos porque deseamos para ellos ricas y abundantes bendiciones siempre lo recalcamos por ahí verdad vamos a ver acá cesar despidiéndonos ya de los vídeos vos ando visto hoy con la con la sombrilla tapando los equipos de salvadoreños de corazón hd y por eso me reventó la llena ya no te preocupes vamos a comprar un par nuevo por eso no te preocupes ambos sufrimos hoy pérdidas materiales con un parche dice que soluciona claro que sí vamos a ver cesar nos despedimos ya de los vídeos saludos y bendiciones a todos bueno vamos a ver prácticamente lo mismo que dice todos los vídeos tenés que ir cambiando ya y por acá tenemos como se llama el niño aquí bryan bryan que nos decía al final de los vídeos le mando todos los saludos a todos ahí estamos el saludo y aquí al pequeñito como se llama este pequeñito como ya ya vaya que nos dice ya saludos para todos cuando hay por aquí verdad amiga claudia también verdad ya despidieron de los vídeos que dice que le puede decir usted a la gente que ha visto estos vídeos pues yo los invito a que sigan viéndolo porque es bien divertido andar aquí en la pesca y cuando se hace día de campo pasar todo el día fuera la casa es más divertido cuando no se secha sus oponas hacia afuera que van todo engrupado amigos familias y hijos y todo le doy gracias a dios por pero permitido estar aquí en que se debajo del agua pero aquí anduvimos tirando la atarraya si eso es lo bonito y bendiciones para todos los que van a ver este estos vídeos bueno y aquí por último acá tenemos a nuestro buen amigo tílico ya verdad es el que elabora las atarrayas desde cero precisamente comienza desde cero elaborando las y también se dedica también a la pesca verdad lo que es la pesca desde chiquitillo pues desde siete años comenzamos nosotros con papá a salir a pescar el ejemplo que los ha dado y ya nos ha salido un poco adelante con eso alguien nos mira con una moto un carro pero hemos luchado trabajar pescar y todo esto es eso sí sí buenos ejemplos si es cierto mi hijo estoy estudiando a estudiar en la mañana y en la tarde vale la mecánica a la mecánica y bueno y después de trabajar en el taller viene conmigo a rebuscarse por la vida otra vez como le parece a usted esta aventura pero bendecido por dios muy bonito muy bonito precioso y ya que dios los permitió pues que estaba tronando y no nos pasó nada no nos quedó ningún rayo es cierto que es malo andar pescando de noche de en la tormenta porque cae en rayos sí sí es cierto con los cercos los árboles hay muchas animales en los ríos pero yo cuando lo cuido a uno así es dios lo bendice a uno donde quiera y en desea que le puede decir usted a la gente que ha visto todos los vídeos que hemos grabado desde el inicio que empezamos en su casa hasta que nos venimos del río pues que dios los bendiga y que miran el vídeo y que no se cansen de ver porque muchas cosas vendrán eso vienen más sorpresas para el canal esto comenzamos ahorita eso ahí estamos ahí estamos mejor no lo pudo haber dicho el verdad está mejor mejor es algo bonito verdad compartir con los muchachos de salvadoreños de corazón hd y acá nuestro buen amigo tilico también que siempre verdad está siempre a la orden verdad y cuando quieran una atarraya porque llamen allí número que aparece ahí en pantalla y ahí estamos ahí estamos vaya por lo menos aquí atrás es un hoyo este se hizo un hoyito por aquí pero ya la vamos a construir otra vez de nuevo y tenemos más férdida ese no es el problema porque usted repara lo que son las atarrayas tras mayos y si alguien quiere una atarraya nueva pues también se le hace ahí está ahí pudimos ver el reportaje que le hicimos ahí está el número ahorita el número está apareciendo en la pantalla para que ustedes pueda puedan comunicarse y si quieren una atarraya tienen una que está toda con novio para ustedes la remiendan como nueva quedan construir como nueva eso eso bueno que sigan viendo los vídeos de salvadoreños de corazón verdad ahí estamos bueno nos vamos muchachos nos vamos ya para la casita a tomar café ahorita si ya es camino ya vámonos ya y nosotros acá también pues yo me despido ya de todos ustedes agradecemos a la oportunidad que nos regaló nuestro amigo manuel ver a conocer motilico por habernos este por decirlo así participado verdad con nosotros en las imágenes verdad de lo que es el canal cantadoreño de corazón hd bueno de mi parte yo les digo hasta la próxima siempre la invitación es para que ustedes se suscriban al canal si todavía no se han suscrito invitándoles también verdad a compartir estos vídeos con sus amigos a darles manita arriba verdad y déjanos un comentario y déjanos un comentario para para nosotros ver cómo te como ha visto el vídeo si te ha gustado no te ha gustado no gustaría mucho saber de tu opinión de un comentario así que será hasta la próxima amigos quien se despide de ustedes es samuel martínez detrás de cámaras de salvadoreños de corazón hd hasta la próxima